Exactamente iguales, tienen la misma longitud, el mismo peso, están hechos del mismo material Pero has visto que cada uno está sujeto por dos tensores La única diferencia es los puntos de apoyo de cada uno Fíjate en este, que en el A y en el B está sujeto y en el C no Este está sujeto en el B y en el C ¿Allá? Sí, sí, claro Y este último está sujeto en el A y en el C Lo voy a hacer descalza, ¿vale? Sí, sí, mejor, mejor Sí, sí, sin duda, ¿eh? Uy, estoy temblando, no, creo que tu cuenta No va a pasar, no va a pasar Bueno ¡Ah! ¡Que no me entra! Uno de ellos, uno de ellos ¿Qué le pasa? Es más frágil que el otro, ¿vale? Entiendo que es más frágil este Y no se sabe Yo sí No se sabe Te vamos a dar a elegir tú, súbete en el que tú quitas No, yo en el que esté más repartido A ver, déjame que me envíe, perdona, ¿eh? Como la lotería Yo tengo una hija, también fuerte La apariencia engañan, ¿eh? Oh Ojo Yo creo Yo, por ejemplo, soy buena persona Yo creo que... Yo creo que este me quedo Vale, el rojo, se queda rojo ¡No! ¡Ay, Jorge! ¿Qué hago? ¿Qué? ¿No? Bueno, lo que ella quiera Ah, no, lo que tú quieras Tiene otra oportunidad para aquí, ¿no? Yo, por la lógica Creo que ese, al tener el peso más separado Va a ser como más fácil Que no se rompa Ya, claro Excepto por el centro Aunque haya más tensión del cable, ¿no? En la punta Claro Ah, el cable se puede partir Ahí no he entrado Vale, pues... Vale, si te quedas con ese Vale Yo... ¿Tú, Pablo? Los cascos, perdona Nos dicen Vale, sí, los cascos Vamos a poner el casco para que estemos más ridículos Yo... ¿Y tú, Pablo? ¿Cuál quieres tú? Joder, qué pequeñito No, elige tú, elige tú No, elige tú Me tendría que haber traído los separadores Para tener más estabilidad En los pies ¿Tú, Pablo? A mí esto me lo han hecho a mala idea A mí no me cabe la cabeza aquí Yo voy a morir por cabeza, ¿eh? Ahora es que eres la hormiga atómica, macho Esto es por sí, pero no va a pasar Esto es porque lo tenemos que hacer Pero el arnés es lo seguro Eh... Pues yo voy a elegir... ¿Cuál? El del centro Ah, ¿ese? ¿Ese? Yo creo que ese es más difícil Ese, va, pues yo ese Tú ese, el de izquierda Vale, perfecto Vale, pues vamos atrás Pero lo hacéis vosotros primero Y así a lo mejor no hay tiempo Para que lo haga yo No, no, no La primera ¿Por dónde subimos? Por aquí, por detrás Lo hacemos en este orden De aquí hacia allí ¡No! La primera eres tú La primera eres tú Ay, no, no Está a tiempo de cambiar No, es que creo que es el más fácil Cuidado aquí con la cabeza Estoy casi 100% segura Tú no te das, Pablo ¿Eh? Qué tonto Es que esto ya suena como al parque de atracciones No, ahora Has escrito un libro contra el miedo Tienes que superar el miedo Y cuidado aquí también con la cabeza arriba Pero está todo lleno de trampa Pero no he podido ensayar ni nada Esto no es No, ni yo tampoco ¡Ay! No me gusta esto Es una escalera ¡Ay! Tranquila, tranquila Que se mueve muchísimo Es una escalera Vale No da miedo Y es como comerse un yogur No da miedo Madre mía, madre mía ¿Yo por qué hago esto? La cabeza Haces esto porque estamos en el hormiguero Ya No, claro, eso lo hago por ti Claro Pero yo no lo hago en mi casa Bueno, pues como tú eres la primera, Cristina Pues adelante cuando quieras Pero yo a mí me tienes que enganchar Digo yo no me engancha Hombre, claro Que vaya, me dicen Ya, claro Dios, es que odio No joder Gracias al miedo Acuérdate, mira Cada paso que des A lo mejor son 10 libros que vences No, ¿sabes qué? Me estoy acordando ahora mismo De la teoría del ascensor Que me contó mi terapeuta Amaya Y voy a poder, Amaya Voy a poder ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No puedo Con lo que dice que había quedado ¿Dónde es el primer? No, no Esto no se puede romper porque vosotros lo rompáis Es imposible No, no, no No se hagan nada Se puede romper por el peso Pero no por nada más Ay, pues haberme dicho Hubiera hecho caca antes Eso es imposible Claro, claro ¿Quieres hacer caca ahora? Creo que ya se lo ha hecho No me empujéis, vale Que creo que ya fue Cris, estamos contigo Venga, por Amaya Es que me da muchísimo miedo Ya has dado pasos Ya has dado pasos Ya estás, ya estás Ya Vas por la A casi Vas por la A Ya es solo repetir Está viendo Amaya Es lo mismo Es que me da muchísimo miedo caerme Que me pase algo No te va a pasar nada Es que no me quiero morir Estás súper segura Es que se mueve mucho Muy bien 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 ¡Ay! Se mueve No lo mováis, por favor Que no, que no No, no, no Que se mueve porque es de corcho Pero no pasa nada, no se rompe Cuanto más tranquila estés, menos se mueve A mí me tiemblan muchísimo las piernas Eso es bueno Pero ¿y si saca qué hago? ¿Eh? Nada, nada No se rompe Cris, al final Hay que Te tienes que tirar para que te No me voy a tirar ¿Qué quieres? ¿Volver hacia atrás? Sí, vuelvo hacia atrás Sigue caminando mientras habla El suelo de abajo es blando Tú tranquila Vas a volver hacia atrás No nos va a dar tiempo a nosotros Sobre todo Creo que has elegido La que La que me tira a mí Y no me vas a poder ver caer Si me va el tiempo Me da muchísimo miedo ¿Desde aquí creéis que llego? Agáchate Tiene mucha estabilidad Agáchate Agáchate No sigas Agáchate desde ahí No te agarres a nada Ahí la tienes Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Tú puedes No, no, no Por favor, déjame que vuelva Pablo, déjame que vuelva Por favor Tú vuelve tranquila La verdad es que Haces un pase como de baile Muy bien Muy bien Gustavo Gustavo Eres una valiente Y lo has conseguido Vamos Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video